Vecinos de la calle Montalbán, a la altura del número 105, ubicada en San Martín, Mejicapan, denunciaron la falta de valores de los ciudadanos que viven en la zona, quienes depositan la basura en esta calle sin importar las afectaciones que genera a las personas que viven y transitan por el lugar. Los colonos, principalmente dueños de los comercios, mencionaron que el carro de basura pasa dos veces por semana, pero que ya se les hizo costumbre tirar su basura en la madrugada en esta calle. Pues no, ni caso hacen, pues tenemos el piticón enfrente, tenemos el, pero pues miren, se enfoca en infección diario. Los vecinos la sacan temprano, pues pasa el carro los lunes, los, perdón, los martes a las seis de la mañana, pero igual como ya agarraron ahí de, pues de su sitio se podría decir, los salimos a las seis de la mañana, pero pues ya los vecinos ya agarraron así de que temprano, ya el lunes en la tarde ya todos sacan la basura. Y si no pasa el carro, pues ya se quedaron ocho días ahí. Y ahorita estamos los negocios acá, pues miren, o sea, hay que barrer. Entonces estamos aquí, somos los afectados, miren, enfrente del piticón cómo está. Vienen a tirar ya bolsas de basura, ahí están los perros, vienen la gente ya, o sea, ya prácticamente los indigentes ya están comiendo ahí, se ve mal, pero pues qué podemos hacer. Por ejemplo, nosotros la basura la tenemos adentro, no la podemos sacar. Pero miren, cómo está acá, diario tenemos que barrer y diario amanece así, pues sin palabras, es decir, ahora sí que la gente ya está acostumbrada a eso y es difícil hacerlos entender. Se lleva un poco para aquel lado, pero ahí como que la montonan la gente. Sí, no sé por qué hacen eso, no se ve mal, por aquí el municipio no hace nada tampoco. Informaron que se han acercado las autoridades municipales para que manden vigilancia a la zona y eviten que se produzca un foco de contaminación por la basura que ahí se deposita, pero estas hacen caso omiso. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.